y el otro día lo vía como se llama este weón aquí león esa gente haciendo chupi string con placa rica con esta onda por ejemplo como se llama ya miren bien enseñar en que string fue en el de neutro mano mira con la placa que todo esto le están avanzado esto si se ve a mi respeto mano checa mira chiquita chupi string mano necesito que veas este chupi string mira estas flacas mira mira esta flaca esta de acá está más rica y esta también todas están ricas esto donde están mano tú crees que la beba más traigo una flaca así siquiera en su vida mano la beba tú crees que más traigo una flaca así en su vida mano siquiera una cual aj oito tan cagado mano mira te voy a enseñar no sé cómo se llama ella pero se llama ben y boni boni solo a 300 personas boni vargas mano mira esta flaca me hace decir aj dime si me si me haces irás estás cagado en la del castro no a la firma si me haces irás estás mal si me vas a decir a esto le está en otro leve de la firma si me haces irás mal de ahí la otra no me acuerdo bonito rock metal cumbia pero esa gente que dice a cambio de seguidores y tú para cuando gordo siempre estarás con la java no sé hasta cuando esté con la java pero mientras esté piola sí pero bueno pero mano de saber lo que me da cuenta y acabó el abuelo todavía no acaba mira el post de que igual a ver avanzando con la zona de dios mío qué es esto como que es esto hoy le han quitado 100 puntos menos 100 puntos más un punto más 100 puntos menos 100 puntos han quitado a héctor gol venta a la mierda este oncita quemaba yo que esté uno juego dota mano no seas pendejo como chalean a quitar 100 puntos huevón vale es que vale mira yo te juro que a mí me encanta me encanta lo que ha hecho valve con el dota me encanta se lo juro que me fascina pero lo que está haciendo de dar más puntos y eso no tiene sentido mano porque siempre va a haber una persona que juega mal o que nadie quiere jugar con él y puta te va a caer el dota y por culpa de él putas a dar menos puntos y lo que sea no vas a ganar más estaba tiene que arreglarlo mano y lo que es el sector dios mío que es esto tenía 2200 y la han quitado todos sus puntos a héctor mano mira esa web está mal pero gordo si tú estás bien cabado para volver con alguien que te quiso unir la carrera públicamente mano yo voy a salir ya no jodan ya mierda no se metan en mi vida ya soy cachuvo feliz estoy como una loca ya chasumare puede dejar de meterte en mi vida yo sé que ustedes me preocupo pero ya estoy bien la java me trata bien ok estoy cagado ya estoy cagado también cara a cara puede buscar ahí vamos a ver vamos a ver hay que me que me diga algo con chasumare 20-30 minutos busca mira que busque pero mano tengo mis influencias mano yo tengo mis influencias ahí loco yo tengo mis influencias te he esperado media hora con chasumare pobre que no busques pobre que no busques este imbécil oh mano se acuerdan man acabo de desbloquear un recuerdo del stream que solamente los fiel ya mañana eh que dicen o sea te quiere caer tu carquín checa quien ascendió mano ascendieron los balros huevón este on si merece ascender mira te voy a decir lo que merecen haber ascendido este on si este on también porque es PMA y este on también puede ser porque juega decente han mejorado bastante pero estas dos mierdas como ascienden porque juegan este on juega bien este on juega bien y este on juega bien estas dos cacas humanas a su madre causa la de su madre huevón trata bien mano ahí no men es un alimento importante de las personas encima de las personas hasta que me siguen por lo general está pasando lo bueno y Gracias.